Con la finalidad de reducir la deserción escolar causada por problemas de discapacidad visual y en el marco del Plan Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Gobernador del Estado puso en marcha los trabajos de médicos optometristas del programa Ver Bien para Aprender Mejor, que atenderán a poco más de 17.000 alumnos de nivel básico en los municipios de Chilpancingo, Acapulco y Ciguatanejo de Azueta. Quiero decirles que con este programa no habrá un solo niño en Acapulco, uno solo que no cuente con sus lentes proporcionado por el gobierno del Estado que encabeza Ángel Aguirre. No habrá un solo niño que no pueda disponer de sus lentes. En Chilpancingo daremos un paso fundamental, lo mismo que en Ciguatanejo y espero que antes de que mi mandato concluya, en los 81 municipios del Estado todos los niños puedan contar con sus lentes de manera gratuita, porque a nadie se le cobra ni se le debe de cobrar. En este sentido, refirió que para garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender, es necesario que quienes tienen problemas de la vista se les dote de un par de lentes. Por ello, convocó a los médicos optometristas a poner su esfuerzo y dedicación a trabajar con toda su entrega y capacidad en beneficio de la niñez del Estado de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.